Buenas noches, bienvenidos. Hoy viernes 13 de noviembre a los servicios informativos de televisión. Hoy terminamos la semana en cuanto a actualidad diaria con varios temas. Vamos con ellos titulares y comenzamos. El Concejal de Comercio ratifica que la ubicación secundaria del mercadillo en feria será en el Palomar, mientras que ha apuntado también que se aumenta la subvención para las luces de Navidad en las calles comerciales. La Hermandad del Descendimiento inaugura una exposición en el Museo Comarcal por el décimo aniversario de su fundación llamada La Pasión de Fernando Aguado sobre la obra de este escultor. También la Hermandad María de la Alegría está de celebración, en este caso, el primer aniversario. Desde la bendición de su imagen titular, en el sábado presentarán la túnica de la Hermandad en un acto en compañía de María. Acabaremos con la pedanía tobarreña de Cordovilla, que sigue celebrando sus fiestas. Con comienzo ayer en honor a su patrón San Diego de Alcalá y que tiene su festividad hoy. Hasta el lunes habrá actividades. El concejal de Comercio ha comparecido hoy en el Ayuntamiento por varias cuestiones que quería precisar relacionadas sobre asuntos de actualidad de estos días. El concejal ha hablado, por ejemplo, de Fitur, de los domingos a Raval o de la iluminación en Navidad. Comenzaba la rueda de prensa hablando del debate que se ha generado en torno a la localización del Mercadillo de los Miércoles. Porque al menos durante todo este periodo de legislatura que este concejal estará al frente de esta concejalía, el mercado de los miércoles se va a seguir realizando en el lugar tradicional que hasta ahora se ha venido realizando, que ha sido en el recinto ferial. Lo que sí es cierto y sobre todo, a lo mejor, donde se ha podido crear un poco de confusión, es el traslado que va a asistir ese mercado fundamentalmente cuando coincida con la feria o con cualquier evento extraordinario que al final se va a trasladar a lo que por todos conocemos, la zona del Palomar. Esto ha sido debido a fundamentalmente unas peticiones de los comerciantes que se instalan en el mercado y también de muchos vecinos y ciudadanos de Jim, ya que creían y pensaban que no era la zona más adecuada. No es un debate nuevo, es un debate que viene desde hace ya bastantes años. La policía local ya ha dado el visto bueno a esta posible ubicación secundaria del Mercadillo en el Palomar. También hablaba en esta comparecencia el concejal de las novedades sobre la colaboración con las luces de Navidad. Desde el Ayuntamiento hemos seguido manteniendo reuniones, hemos estado trabajando casi a diario, nos estamos reuniendo casi todos los días y en la última reunión hemos dado un paso mucho más al frente. Incluso ese porcentaje que comentamos al principio de un 25% de lo que va a ampliar a un 35%, con lo que quiere decir que el Ayuntamiento después de muchos años va a hacer una aportación del 35% de lo que van a ser los arcos que colocan los comerciantes, más va a asumir íntegramente todos los arcos que el Ayuntamiento como tal contrata, independientemente de los comerciantes. El Ayuntamiento va a contratar sus arcos para las entradas, zonas concretas de allí, impedanías, van a ofregar íntegramente el 100% de esos gastos y aparte todo el fluido eléctrico, no solamente de los comerciantes, sino también de lo que va a instalar el Ayuntamiento. Vuelve a hacer un llamamiento al Ayuntamiento a los comercios para que puedan iluminar sus calles en Navidad. Otro tema que se trató en esta rueda de prensa es sobre el plan de empleo regional recientemente presentado. Vamos a presentar uno de los proyectos, aparte de otros proyectos que ya se están preparando desde la Concejalía de Empleo, pero sí vamos a presentar un proyecto específico relacionado con el turismo, fundamentalmente donde queremos dos cosas de ese proyecto, sobre todo dos objetivos concretos de ese proyecto. Por un lado, es intentar promocionar turísticamente Egin en todos sus parajes naturales y todas las actividades concretas que desde Egin se pueden promocionar turísticamente. Y después entendemos que también el segundo objetivo es la activación económica. Entendemos que el turismo es una de las fuentes muy importantes que tiene Egin para poder tener recursos económicos, sobre todo por las visitas que podemos tener en Egin. Y en esta primera fase vamos a presentar, como digo, un proyecto concreto en el cual ya se está preparando por parte de los técnicos para que al menos podamos tener dos personas dirigidas a promocionar lo que es el turismo de Egin en Egin y fuera de Egin. Y fundamentalmente con los avisos y sobre todo teniendo en mente de que puede ser una actividad económica importante para Egin. Hablaba también de la planificación del Ayuntamiento para la próxima participación en FITUR, la feria de turismo que se realiza en Madrid. Estamos dando pasos e intentaremos que no solamente el Tormo, sino yo creo que hay muchísimos parajes naturales en Egin los cuales hay que dar a conocer y un poco también con ese proyecto que queremos presentar hay que enfocarlo en dos sentidos. Sería muy interesante de tener personal. En estos momentos, por desgracia, el único personal que tenemos de turismo son la colaboración de los dos trabajadores del museo. Y sería interesante, no quiero con esto decir que se vaya a cubrir las plazas con esas dos personas, sino que sí se pueda dar un impulso porque hay que tener en cuenta que desde esta concejalía el interés que tenemos y sobre todo se está trabajando para que la oficina de turismo municipal esté instalada en el museo de Semana Santa. Creemos que es el lugar más idóneo donde puede estar en la oficina de turismo y como tal en los primeros pasos que se vayan a dar y que se están empezando ya a dar para que el museo de Semana Santa, no en su totalidad, en una apertura en su totalidad, pero sí en las posibilidades que el ayuntamiento pueda tener de empezar a hacer cosas en el museo y sobre todo empezar a abrir diferentes plantas, la primera de ellas será la instalación de la oficina de turismo que yo creo que es el lugar idóneo para como referente y como primera visita allí. Y en cuanto a los domingos al Raval y a su posible ampliación, el concejal comentaba que lo apoyaría en todos los sentidos. En el sentido que me estás comentando, de hecho una petición por escrito para diferente al día, ya no solamente lo que es el segundo domingo de cada mes y lo primero que comenté es lo que tú has anunciado. Es interesante que se traslade a la policía local, sobre todo para ver cómo puede afectar al tráfico rodado en diferentes cadres de llena, estamos hablando de arterias principales. Nosotros lo que sí comentamos es que desde la Concejalía de Comercio vamos a apoyar cualquier iniciativa. De hecho, me estaban hablando de que puede cambiar un poco la persona física en el sentido, o jurídica mejor dicho, de lo que puede ser la plataforma porque quieren, aparte de ello, solicitar diferentes ayudas o presentarse como persona jurídica. Y la verdad es que nosotros vamos a apoyar en todo sentido cualquier actividad, no solamente esa. Incluso ayer estuvimos hablando con representantes de la plataforma del casco antiguo en esa reunión que comentaba de comerciantes y le quieren dar mucha más vida también al Raval en la época navideña. Anoche se realizaba la apertura de la exposición La Pasión de Fernando Aguado, una muestra organizada por la Hermandad del Sagrado Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo, donde se pueden contemplar distintos bocetos en barro que han formado parte del proceso creativo del autor para crear imágenes como el Cristo de la redención del viso del alcohol o la Virgen de la Esperanza de Monóvar, entre otras. Se pueden también ver diferentes fotografías y cuadros del autor, así como elementos propios de la hermandad. Vamos a ver estas imágenes. Fernando Aguado Hernández nació en Sevilla en 1979, es un escultor imaginero licenciado en Restauración de Obras de Arte por la Universidad de Sevilla. Desde muy joven se sintió atraído por el arte y el modelado. Realizó estudios de Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, donde fue discípulo de Juan Manuel Miñarro López, especializándose en Restauración, aunque igualmente trabaja como diseñador para bordadores y orfebres. Su obra escultórica está mayoritariamente constituida por imágenes religiosas, aunque también trabaja la obra civil, teniendo como ejemplo el busto de bronce del rey Juan Carlos, que preside el patio del Real Círculo de Labradores de Sevilla. Esta exposición, que se inauguró ayer jueves a las ocho y media de la tarde, podrá visitarse hasta el 22 de este mismo mes en el horario habitual del Museo Comarcal, de martes a viernes, de 11 y cuarto a una y media de la tarde y de siete y cuarto de la tarde a nueve de la noche, sábados y domingos, de 11 y cuarto a dos de la tarde. Los lunes y festivos está cerrado. ¡Gracias! 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 Las cofradías y hermandades más recientes de nuestra ciudad siguen realizando actos a pesar de no participar en los desfiles de Semana Santa todavía. Es el caso de la hermandad de María Santísima de la Alegría que este fin de semana celebra el primer aniversario de la bendición de su imagen, María de la Alegría. Los componentes de la hermandad han preparado un emotivo acto para este sábado 14 de noviembre donde se presentará la túnica oficial y actuará la banda de conetas y tambores Virgen Reina tal y como nos explicaban ellos mismos. Sí, claro, un fin de semana muy importante. Es el primer aniversario de la presentación y bendición de María Santísima de la Alegría. Bueno, y qué más decirte que qué alegría ya con ese primer aniversario, con recordar los momentos que vivimos hace un año exactamente y toda la hermandad de júbilo y de fiesta, claro. Pues hemos hecho un acto en la capilla del Colegio de la Compañía de María a las siete y media, un acto donde también aprovecharemos ya y se presentará la túnica de hermandad, un acto donde tocará también la banda Virgen Reina, también habrá un pequeño pregón y bueno, esperamos que salga todo bien y pondremos también algún tipo de vídeo y bueno, mucha mezcla, mucha variedad y esperemos que sea del agrado de todo el mundo. Un año muy intenso, el que ha vivido la hermandad, que ha tenido esos sí momentos de todo tipo desde su fundación. Sí, bueno, yo lo valoro positivo, positivo porque no hemos parado, nos hemos metido de lleno en la actualidad un poquito de lo que es el pueblo de Llin, hemos hecho campañas solidarias, hemos hecho actos en ferias, hemos hecho rifas, loterías, bueno, en este caso no hemos parado en todo el año, que es lo que pretendemos nosotros con nuestra hermandad, que sea una hermandad activa, que esté en la calle, que sea participativa, que ayude también a los necesitados, sean pues de un sector o otro y bueno, la verdad es que en ese sentido pues mucho trabajo pero gratificante y es un año que ha pasado, en ese sentido ha pasado muy rápido, la verdad. Les queda ahora varias reuniones y asambleas para enfocar la Semana Santa del 2016, donde tienen claro que van a realizar su procesión el domingo de resurrección, tal y como votaron los mismos hermanos. Nosotros estamos enfocando la Semana Santa, como ya dijimos en la rueda de prensa en junio, una Semana Santa enfocada a hacer nuestra procesión, es un acto cultural-religioso en el que no se le hace daño a nadie y es algo positivo para el pueblo de Llin, en el que venimos a aportar, a sumar, no a restar y entonces pues la verdad es que preparándolo de lleno porque este año viene muy pronto y el año también en ese sentido se pasa todavía más rápido. Sí, claro, no hemos parado, hemos estado llamando, localizando, nos hemos puesto en contacto ya en el ayuntamiento, estamos esperando algún tipo de contestación por parte del ayuntamiento ya que tenemos muchas cosas vistas en temas pues de música y etcétera y entonces pues nada, esperando contestación de algo que es legítimo, que no es nada fuera de lo normal y bueno pues nada, sigue esperando y trabajando, sobre todo trabajando. De momento este sábado estarán celebrando su primer aniversario e invitan a todo el pueblo a asistir. Sí, claro, todo el mundo está invitado, es un acto abierto en la capilla, ya lo he dicho, de Compeña y de María, todo el pueblo que quiera ir, ver la túnica de hermandad, estar un rato con María Santísima de la Alegría, que estrenará galas también, pues está invitado a ir, a pasar un buen acto, con una banda de jean, con gente de jean y bueno, si es de fuera también puede venir perfectamente y también decir que después tendrá lugar la segunda cena de hermandad en el restaurante Reina Victoria, bueno y si alguien también está interesado en ir, pues se puede poner en contacto con nosotros y venir. Tenemos preparadas más noticias con las que prácticamente vamos a acabar el informativo en forma de breves. Efectivos de la Guardia Civil de Tobarra y Egin han detenido a una persona de 49 años y vecino de la localidad tobarreña, con las iniciales JDRC como presunto autor de 37 robos con fuerza cometidos en casas de campo de los términos municipales de Tobarra y Egin entre abril y noviembre de este año. Desde el pasado mes de abril, la Guardia Civil venía investigando una serie de robos cometidos en casas de campo de nuestra comarca, los cuales su autor seguía un mismo patrón en cuanto al modus operandi utilizado en los hechos delictivos. El autor de los hechos era un perfecto conocedor de las zonas donde cometía los robos y se desplazaba siempre a pie. Para acceder a los inmuebles, generalmente casas de campo y segundas viviendas, el aula detenido fracturaba los cierres o candados de las puertas de acceso a las parcelas, seguidamente violentaba las puertas o ventanas de acceso a las viviendas con alguna herramienta contundente. En la mayoría de los robos, el detenido sustraía alimentos y bebidas e incluso cocinaba y dormía en algunas de las viviendas a las que accedía. Una vez obtenido el perfil de esta persona, la investigación se dirigió a una persona residente en Tobarra que había salido de prisión y no contaba con recursos económicos ni trabajo conocido. Los seguimientos de vigilancia sobre esta persona dieron sus frutos al ser sorprendido cuando salía del recinto de una casa de campo en Tobarra. Posteriormente a detención de esta persona, JDRC, se realizó un registro en su vivienda donde se recuperaron objetos como herramientas alma blanca, documentos en seres y comestibles procedentes de estos robos. Las investigaciones realizadas por la Guardia Civil han permitido imputarle al detenido 37 robos con fuerza cometidas en casas de campo de Tobarra y Egin y las diligencias instruidas por la Guardia Civil junto con el detenido fueron entregadas en el juzgado de instrucción número 1 de Egin, cuyo titular decretó el ingreso en prisión del detenido. Los agricultores y ganaderos de la provincia de Albacete recibirán en los próximos días el anticipo de las ayudas de la PAC correspondientes a 2015. El gobierno regional destina casi 38 millones de euros que beneficiarán a 16.500 perfectores en la provincia de Albacete tal y como informó el director provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Manuel Miranda. La dirección provincial de Agricultura también informó de la apertura de la convocatoria de las ayudas focal para transformación, comercialización y fomento de la calidad de los productos agroalimentarios que contarán con una inversión bianual de 50 millones de euros. En otro orden de cosas, el director provincial, Manuel Miranda, criticaba la gestión llevada a cabo por el anterior gobierno regional y por el Ministerio de Agricultura en realización al programa Binati, que contemplaba inversiones de 220 millones de euros en 5 años y que solo en el primer ejercicio de su puesta en marcha gastó 170 millones. El complejo hospitalario de Albacete acogió ayer por la mañana la presentación de los calendarios benéficos que ha realizado la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mamá y Ginecológico de Albacete. En esta ocasión, los fotógrafos Juan Carlos Navarro y Mati Peinado han sido los encargados, que en esta edición han sido más de 127 profesionales sanitarios retratados y pacientes oncológicas. Se han realizado más de 2.000 ejemplares de este calendario que se pretende recaudar fondos para destinar al sostenimiento y mantenimiento de la asociación y a varios proyectos. Y no nos olvidamos que ayer arrancaban las fiestas de Cordovilla, Pedaniato, Barreña. Por la tarde fueron las carrozas que, aunque no fueron muy numerosas, crearon un gran ambiente en las calles. Las actividades se alargarán hasta el lunes en honor a su patrón San Diego de Alcalá, que hoy, precisamente, es su onomástica. Por tanto, desde ayer jueves hasta el lunes, 16 de noviembre, podemos acercarnos a Cordovilla y disfrutar de juegos infantiles, adultos, juegos artificiales, comida, música y muchas actividades. Os dejamos con las mejores imágenes de las carrozas y deseando que pasen un feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!